Pues muy mal rollo, la verdad. Y encima estoy esperando un montón de tiempo, llegamos aquí a Tocha y el tren dicen que se ha periado misteriosamente. Sí, la gente estaba bastante nerviosa. Además que iba muy saturado todo. Hemos llegado aquí a Tocha y ya la gente no cabía en los vagones. Se ha ido de trabajar a las 3, son las 4 menos cuarto, pues debería estar en casa hace 20 minutos y todavía estoy aquí. Esa es mi línea. Procuramos hacer el menos daño posible a la ciudadanía. Siempre solicitamos el perdón de esta situación porque no nos queda más remedio que llamar la atención a la dirección de nuestra empresa para que tenga en cuenta esas reivindicaciones que muchas de las veces no podemos reivindicar de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!